Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy bien en esta ocasión vamos a aprender a cómo desinstalar aplicaciones en iOS 18. Muy bien para ello entonces básicamente vamos a dirigirnos a la ruedita de configuración. Listo aquí nos van a aparecer varias opciones pero en este caso tenemos que mantenernos en general. Ahora vamos a dirigirnos a la opción donde dice almacenamiento del iPhone. Listo es decir la tercera opción. Y aquí pues nosotros ya tenemos todas las aplicaciones disponibles. Entonces para desinstalar alguna de estas aplicaciones simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos como tal por ejemplo en esta ocasión vamos a desinstalar Binance. Entonces en la parte inferior ya nos sale dos opciones desinstalar la app y también eliminar la app. Entonces ya lo único que nos queda por hacer es desinstalar la app y aquí también nos menciona. Esto liberará el espacio ocupado por la app pero conservando sus documentos y datos. Si la app sigue disponible en App Store y se reinstala se recuperarán todos tus datos. Muy bien entonces ya lo único que nos queda por hacer es presionar las letras azules y listo amiguitos. De esta manera básicamente vamos a poder desinstalar las aplicaciones. Este procedimiento lo puedes hacer las veces que tú desees. Eso sería todo y pues no olvides regalarnos un enorme me gusta.